Apoyados por un equipo mexicano, las brigadas de rescate trabajan contra el tiempo en la búsqueda y rescate de víctimas del deslizamiento ocurrido el jueves en la comunidad El Cambray 2, Santa Catarina Pinula. Con la integración de los rescatistas mexicanos, suman 892 personas las que trabajan en el lugar del siniestro. El Cambray 2, Santa Catarina Pinula.